San Sebastián de los Reyes da la bienvenida a Mafalda, el inolvidable personaje de Quino que adorna ya 30 contenedores de vidrio de nuestra ciudad. Y es que la última campaña del Ayuntamiento con Ecovidrio proponía superar el reto de aumentar un 10% el volumen de reciclaje de la última quincena del mes de noviembre del año anterior. Una manera de incentivar a la población para que recicle más y mejor. Y como no podía ser de otra manera, Sanse ha cumplido superando la cifra marcada. Todo lo que sea promover el reciclaje, promover que la gente se conciencie con el educar medioambientalmente y también con el tema de residuos, pues nos vamos a agarrar a todas las propuestas que nos hagan. Efectivamente, los vecinos cuando ven campañas, pues bueno, solamente por el propio interés, la curiosidad, pues hacen por ello. Y desde luego que San Sebastián de los Reyes es un municipio que recicla, recicla bien y Ecovidrio nos premia con todas estas campañas que nosotros, por supuesto, siempre tendemos la mano para llevarlas a cabo. Hasta ahora, nuestro municipio ha sido capaz de cumplir y superar todos los retos propuestos por Ecovidrio. Y este estaba claro que no iba a ser menos. Así que Mafalda se queda con nosotros, que la encontraremos repartida entre los contenedores de nuestras calles y espacios de reciclaje, que contienen frases inspiradoras, reflexiones y compromiso medioambiental, de las que podremos disfrutar cuando nos acerquemos a reciclar vidrio.